Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas central. El gobierno aceptó la renuncia del director nacional del INE, Guillermo Patillo, luego de conocerse un error en la entrega de las cifras del IPC, el indicador que mide el costo de la vida de los tilenos. El Ejecutivo anunció que dará urgencia al proyecto de ley que moderniza la institución. Nuevamente, un error en el índice de precios al consumidor, más conocido como IPC, eso fue lo que generó la salida del director nacional del INE, Guillermo Patillo. Luego de varios días de polémica, fue el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien anunció que se aceptaba la renuncia de Patillo. No se trata de barrer la basura debajo de la alfombra, se trata de mostrarla y de generar acciones concretas para poder solucionar los problemas, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué sale Guillermo Patillo del INE? El día 7 de febrero, la institución informó sobre el IPC del mes de enero. La cifra llegó al 0,6%. Para calcular el IPC se considera una canasta de productos, como el precio de los alimentos, vestuario y servicios. Así, se hace una estimación de cómo varía el costo de la vida de los chilenos. Dentro de los servicios se registró un aumento del 3% en la electricidad. Es ahí donde estuvo el error. Esa cifra registró una variación del 0%, no del 3%. El miércoles 12 el INE subió un comunicado a su página web y las consecuencias se conocieron este martes. En primer lugar, las estadísticas de Chile no pueden tener errores. Y hemos visto errores que además afectan la confianza, y ese es el segundo gran problema, la confianza que todos los chilenos y chilenas tenemos en esta institución. Este no es el primer problema que enfrentó Guillermo Patilo. En mayo de 2019, el ahora exdirector del INE anunciaba ante los medios que existían indicios de manipulación en el cálculo de la variación del IPC durante algunos meses en 2018. La investigación del Ministerio Público y el sumario interno sobre esa denuncia siguen en curso. El INE está en una situación muy compleja, difícil, aún más las propias declaraciones que ha hecho la institución han sido bastante insuficientes, y por tanto creo que el daño que se le ha hecho al INE es tremendo. A pesar del error, el IPC del mes de enero se mantuvo en un 0,6%. ¿Llega este nuevo problema del INE a los bolsillos de los chilenos? ¿Cuáles son sus efectos? El número no cambia. El 0,6% de inflación durante enero va a ser el mismo, pero acá hay un impacto sobre la credibilidad del índice, y por lo tanto eso lo requieren saber los chilenos porque muchos de sus transacciones, muchos de sus pagos, para ponerlo muy simple, están ligados con la UEF. Y la UEF determina cuánto pagan de arriento, cuánto tienen que pagar por un crédito, cuánto tienen que pagar por otro tipo de transacciones. El INE requiere de reformas sustanciales, dijo el ministro de Economía, que anunció que en marzo darán urgencia al proyecto de ley que busca modernizar el organismo y generar un Instituto Nacional de Estadísticas autónomo. Esta mañana llegó al país Vanessa García, la joven chilena que estuvo atrapada en un aeropuerto de China por la alerta del coronavirus. Ahora en su elego nacional deberá pasar por un estricto protocolo sanitario en su casa de Concepción. Estoy en China. Hay pocas aerolíneas que están funcionando en este minuto. Toma, por favor, sácame de acá. Pero ya ahora me estoy relajando, tratando de disfrutar el viaje, por así decirlo. Agradezco a toda la gente que me está apoyando en este minuto. Estoy cansada, no quiero más con la vida y quiero llegar a mi casa. Lo logré. Sorry para el que no quiere que vuelva, pero voy a volver. Había expectación en el aeropuerto. Autoridades de salud activaban un plan de seguridad. No era cualquier vuelo. Aterrizaba un avión con una pasajera que venía de una zona de riesgo. Que te saques los manos y después te lavas las manos y te pones. Te pones los manos. Vanessa estaba de vuelta en Chile después de su periplo por Asia. Estuvo aislada en China por la alerta sanitaria por coronavirus. Ahora había que seguir con el protocolo. Estaba a estar en un sector de aislamiento que nosotros ya hemos definido para embarcarse en el horario que corresponde a Concepción. Estaba cansada. Tuvo un largo viaje. Con todas las medidas correspondientes se le tomó la temperatura. Estaba bien. No tenía sintomatología. Por fin podía regresar a su hogar en la región del Bío Bío. Hola a todos. Mi nombre es Vanessa García y estoy en China todavía en el aeropuerto esperando noticias para poder salir del país luego. La estudiante de ingeniería comercial vivió momentos difíciles y angustiantes en el aeropuerto de Chengdu. Fue una aventura. Le cancelaron varios vuelos. Para ella ya es solo una anécdota. Estoy súper cansada, pero súper alegre porque voy a regresar a mi casa. Lo peor ya pasó. Su familia estaba ansiosa por su llegada en el aeropuerto de Concepción. Esperarla en casa con globo, con bienvenida, porque iba a llegar a su casa, va a estar con su mamá. Me pidió casuela, me pidió completo de la fuente alemana. Levantando su mano y bajando tranquila y relajada, Vanessa llegaba al sur. De aquí se fue directo a su casa, lugar donde pasará la cuarentena con uso de mascarilla por 14 días. Agotador. La verdad es que en este minuto solamente quiero estar en mi casa, acostarme, comer. ¿Qué te pareció todo este procedimiento, este protocolo que se tuvo que seguir por el por seguridad, claro? Yo sabía que iba a suceder por el tema del protocolo porque no es el primero que he tenido que pasar. Pero nada, para que igual la gente se quede tranquila, de que estoy bien, que estoy sana. El coronavirus mantiene en alerta al mundo. Solo en China hay más de 70.000 enfermos y hay 1.800 víctimas fatales. Siguen los estudios para hacerle frente. Aún hay detalles muy importantes que todavía no se logran determinar. Personas que desarrollan una infección asintomática, ¿pueden contagiar? Esa es la primera pregunta y eso todavía no está resuelto. Este martes también llegó una pareja de chilenos provenientes de Camboya. Estuvieron en un crucero donde había un infectado por coronavirus. No pudieron entrar a cinco países. Ahora seguirán el mismo protocolo que Vanessa. Hoy día esta pareja también ha estado bien, no tiene ninguna sintomatología que pueda decirnos que esta persona requiere de algún otro, digamos, otro tratamiento. Vanessa, de 23 años, deberá seguir con un estricto plan de cuidado. Va a estar bajo seguimiento de las autoridades de salud. Y por ahora, para tranquilidad de ella y de su familia, no hay indicios que pueda tener la infección. Gracias. Mientras los muertos por el brote de coronavirus iniciado en China son actualizados los números y ya superan los 2.000. Y los casos de contagios confirmados ya son casi 75.200 en el país asiático que ha debido adaptarse a una enfermedad que altera por completo la vida cotidiana. Este martes falleció el director de uno de los principales hospitales de Wuhan, la ciudad foco de la epidemia que hoy tiene en alerta al mundo. El doctor Liu Ximing dirigía el hospital de Wuchang, uno de los más importantes en la atención de pacientes infectados por el COVID-19 en Wuhan. Este martes, las autoridades confirmaron su muerte tras haberse contagiado con la enfermedad. Pero su deceso ya había sido reportado horas antes por los medios chinos y replicado inmediatamente en las redes sociales. La información fue luego iluminada y reemplazada con reportes de que los médicos aún intentaban salvarlo, en una situación que inevitablemente recordó al caso de Liu Wenliang. El doctor chino ha amonestado por dar la voz de alarma al comienzo de la crisis. Su muerte, el pasado 6 de febrero, desató una oleada de reacciones de dolor y de ira, al igual que la de Ximing. Cerca de 2.000 trabajadores de la salud chinos han resultado infectados desde el comienzo del brote. Y hasta ahora, al menos 7 de ellos han fallecido. Pero mantener el ánimo de los miles de infectados con el COVID-19 también ha sido un desafío para los doctores. En Chongnan, otro hospital de la ciudad, decidieron que poner a bailar a los pacientes podría ayudarles con su recuperación. En tanto, las autoridades han debido implementar medidas cada vez más extremas para contener la propagación del virus. Recientemente, un tribunal chino decretó que en determinados casos, ocultar los síntomas del virus puede constituir un delito de negligencia, castigable, con cadena perpetua e incluso con la muerte. Por su parte, el Banco Central implementó una estrategia de desinfección del dinero en efectivo, que contempla periodos de dos semanas en que los billetes deben mantenerse en observación, e incluso la destrucción y quema de aquellos que se consideren sospechosos. Otras medidas incluyen una limpieza constante y completa de manillas de puertas y botones de ascensores. Creo que es un problema masivo, un problema masivo que ha requerido desde China una respuesta masiva. Espero que se pueda contener en China para luego reducirlo, y espero que cuando se expanda alrededor del mundo lo haga de manera limitada. Fuera de China, las medidas preventivas ante el virus también han sido duras. Este martes, Rusia, país a donde aún no ha llegado la epidemia, anunció la suspensión total del ingreso de los ciudadanos chinos al país, que solo exime a aquellos viajeros que tengan un carácter especial o diplomático. Y recientemente, el alcalde de Nueva York debió rechazar la actitud de muchos taxistas de la Gran Manzana, que admitieron que ya no ofrecían sus servicios a pasajeros chinos, pese a la inexistencia de casos de coronavirus en la ciudad. Otros países han impuesto restricciones de viajes hacia y desde China, pero la decretada por Rusia es hasta ahora la medida más dramática. Desconocidos dispararon 50 veces contra un individuo que logró huir ileso. Sin embargo, las balas impactaron contra una vivienda y un negocio y dos de los tiros acabaron con la vida de una comerciante en el sector de El Castillo, esto en La Pintana. Ajuste de cuentas que para colmo habría sido un error. Domicilio de calle Bartolomé Vivar en La Pintana, UCD, atacado con armamento de fuego una y otra vez. Es la población Eleuterio Ramírez, una de las que compone el sector de El Castillo, punto crítico de la comuna en que como tantas noches nuevamente la violencia dejó víctimas, y esta vez inocentes, justo al interior de esta casa, también negocio de la cuadra. Habría llegado un vehículo de color gris al establecimiento comercial, que es un local de abarrotes, donde se habrían bajado alrededor de cuatro o cinco sujetos que habrían disparado hacia el interior del local comercial. Según carabineros, nada de esto fue porque si alguien a quien buscaban, un joven que a esa hora había ido a comprar al local, habría sido el objetivo de una seguidilla de disparos. Pensábamos que eran juegos artificiales, entonces vimos que iba pasando una camioneta y se devolvió y subió. Entonces ahí nos entramos, pero era así como muchos disparos, así, pa, 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 pa. Este logra, logra huir, no logran impactarlo con los disparos, y posteriormente los individuos efectúan disparos hacia el domicilio, hacia el interior del domicilio. ¿Cuántos disparos habrían sido? ¿De qué calibre también? Son de distinto calibre, aproximadamente unos 50 disparos. 50 disparos, según la información levantada por la policía. La convierte en una de las jornadas más violentas en el castillo, pero lo peor estaba por saberse. El blanco pudo huir, no así la dueña del establecimiento. Dentro de su hogar recibió dos de estos disparos. Nada se pudo hacer por Ema Vera Uribe, de 50 años, que nada tenía que ver en esto, según las primeras indagatorias. Sí, pues ahí tenías un negocio ahí, bien cerradito. Era tranquila ya. Sí, pues ella siempre era tranquila, como siempre. Son cabros chicos que siempre están en la esquina, molestan a la gente, tienen mal vivir. Banda que preliminarmente habría sido identificada como los coáculas, de la que nada se sabe. Pero en el castillo no se extrañan de nada. Como siempre, viven en medio del miedo. Si hablan, lo hacen pidiendo todos los resguardos. Saben que en cualquier minuto las cosas se ponen malas, como es costumbre, y con lo que conviven. Tengo dos balas, una en la pieza de mi hijo y otra acá yo en mi cama. Así. Tengo los hoyos, las perforaciones, los techos, todo. Así que igual es como súper peligroso porque uno no puede andar en ningún lado tranquilo. El castillo, barrio prioritario de los más críticos, nuevamente padece de los hechos de violencia extrema. Se estaba trabajando, se había hecho una intervención, pero a juicio de la alcaldesa Claudia Pizarro, todo se diluyó con la llegada del conocido estallido social. Nosotros estábamos avanzando, pero sin embargo, con lo que ha pasado, el foco se ha ido perdiendo. Y nosotros necesitamos recursos para el plan integral del castillo. El Euterio Ramírez pertenece al castillo. Y sin embargo, el gobierno ha dejado en espera a la comuna de La Pintana por más recursos. Para La Pintana, 250 millones de pesos ya recibidos no alcanza. El plan para sacar a flote la comuna y un barrio tan cuestionado como el castillo requiere de una intervención mayor. Con la muerte de Mavera, se ratifica que todo eso está aún lejos. La pasa una espera por su llegada a este lado de La Pintana. Creo que la UDI cometió un error. Con esa expresión, el ministro Lucas Palacios anunció formalmente la suspensión de su militancia en el partido por la postura que tomaron con el caso de presuntas coimas al interior del MOP. Hoy la PDI volvió a llenar las dependencias regionales de esa Secretaría de Estado. Voy a suspender mi militancia. Yo creo que la UDI cometió un error. Error de un partido del cual hoy el ministro de Economía Lucas Palacios se encuentra virtualmente fuera. La UDI, que sufre un quiebre interno por la polémica que estalló tras conocerse un audio donde el exdiputado Gustavo Asbún mencionaba al entonces subsecretario de Obras Públicas en medio de una gestión para el ex contratista del MOP, Bruno Fulgeri. Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Yo voy a hablar con Lucas Palacios y tía o voy a hablar con alguien del MOP. Filtración que ha desencadenado una serie de dirigencias judiciales como el allanamiento de las oficinas del MOP en la Araucanía y también la visita de la Brigada Anticorrupción de la PDI. Pero también este tipo de consecuencias políticas. Primero, el respaldo de la presidenta del partido, Asbún. Conozco a Asbún. Él efectivamente se comunicó conmigo y me contó su versión y yo le creo absolutamente. Y luego la suspensión de la militancia de Palacios, que para él tiene un sentido específico. Porque me parece que es una señal clara y concreta de cuál es el proceder que tienen que tener los partidos políticos. Tienen que defender siempre la verdad. Tienen que perseguir la justicia. Mucho antes que defender a cualquier persona. Cuestionamientos a la directiva del partido, de la que también se habían desmarcado algunos parlamentarios entregando un enfático respaldo al secretario de Estado. Hoy valoran el gesto en medio de las indagatorias judiciales sobre el MOP en la Araucanía. Lucas Palacio, que ha sido una víctima de todo esto, nos ha dado una lección y además un ejemplo a seguir. Encuentro valiente al ministro Palacio de dar un paso al costado, darle la libertad a la UDI en un momento tan importante de plebiscito, de seguir haciendo su pega. Gesto que la propia directiva de la UDI lamentó, haciendo un llamado directo a la justicia a apurar la indagatoria para tener de vuelta en sus filas a un molesto Lucas Palacios, quien, con la suspensión de su militancia, abre un nuevo flanco de cuestionamientos al interior del gremialismo. Lo que es inequívoco es interpretar que el partido ha apoyado solo la versión de uno u otro militante. Aquí el ministro Lucas Palacio, desde el primer minuto, tuvo el respaldo. Cuando alguno se ve involucrado en una situación así, a mi juicio lo que corresponde es que la persona sea suspendida del partido congelado. Decisión que por ahora la contraparte Gustavo Asbún no ha tomado, o al menos no ha informado públicamente. Todo en un caso que sigue con su indagatoria judicial a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad, mientras en la UDI se evidencia un quiebre que está lejos de acabar. Las ventas han caído en hasta un 80%. Así relatan el difícil presente que viven los pocos comerciantes que quedan en los alrededores de Plaza Italia. Un 69% de ellos aún no abre sus puertas. Un complejo escenario que se da en medio de quiebras que en enero afectaron a 133 empresas. Esto comenzó el 18 y de ahí no paramos. Nos ha tocado salir muchas veces corriendo. Tenés que dejar todo prácticamente botado y arrancar, porque si no corrís rápido, no salís. Seguimos luchando todos los días, haciendo actividades, inventando otras proyecciones para que los clientes vengan. Pero sí claramente las ventas han bajado más de lo que la gente cree. Y no tiene fecha de repunte. A cuatro meses del día que marcó un antes y un después en nuestro país, la llamada zona cero en la capital continúa sufriendo algunas consecuencias de las manifestaciones, las mismas que hoy tienen a Juan Carlos como uno de los pocos comerciantes que quedan en el sector. Ha significado que las ventas bajaron fácilmente un 80%. Y no tiene fecha de repunte. Enero pasamos, febrero yo creo que sí. Marzo no sé. Yo he sacado las cuentas hasta marzo. Una realidad que ya han vivido varios en la zona. Según un estudio hecho por la empresa Geo Research, de los 286 locales, 198 no han abierto sus puertas. Es decir, un 69% del comercio continúa cerrado. Algo a lo que José se resiste, tras cuatro meses con bajas en sus ventas, continúa buscando la fórmula para sacar adelante su negocio de maquillaje, que está ubicado en plena zona cero. Creemos que podemos seguir trabajando, pedir a la gente que nos entienda, que somos pymes. Según las cifras del estudio, los principales locales afectados son los de música. El 100% de ellos continúa cerrado, seguido por las cafeterías, que la mitad solamente están operativas, y los restaurantes, que continúan con un 46% de sus negocios sin funcionamiento. Mira, mucha evolución no ha existido, porque la cantidad de locales que ha abierto es muy poco. Solamente en dos meses, solamente han abierto 20 locales en total. Entonces, es muy poco para tener cifras de tendencia. Un difícil escenario que enfrenta el comercio y la economía en general. Según datos entregados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, 133 empresas quebraron durante enero por deudas, lo que significa un aumento de 22% en comparación con el mismo mes del año 2019. Y más lejos, en el Boulevard Alameda, que con mucho esfuerzo mantiene sus puertas abiertas, los locatarios y la administración. Han visto cómo personas que apostaron por sus emprendimientos, hoy ya no están operativos. Lamentablemente hay locales que no pudieron seguir, ni siquiera en otra parte, ni siquiera como independientes, o ventas por online, tuvieron que cerrar todo, vender todo y quebraron. Nos ha pegado bastante, porque ya tenemos un gran porcentaje de locales vacíos debido al estallido. Antes de todo el movimiento social, no superábamos el 5% de vacancias. Después del estallido nos vimos afectado gravemente y ya estamos superando el 30% de vacancias. Un complejo escenario que para los expertos es el reflejo de lo que enfrenta el país en materia económica. Es relevante porque detrás de los casi 300.000 desvinculados desde el 18 de octubre, evidentemente hay empresas que cesaron en sus operaciones. Pero lamentablemente al final la quiebra se activa cuando no eres capaz de pagar lo que debes. Por una parte tenemos todo lo que ha sido este estallido social que ha complicado a muchas compañías. Y por otro lado también se trata de muchos casos de empresas que probablemente ya venían de alguna manera golpeadas por los años anteriores que hayan mostrado un bajo nivel de crecimiento. Quiebras que preocupan a todos los chilenos en medio de meses de incertidumbre que tienen a empresarios, comerciantes y trabajadores buscando un repunte económico. Crece la alerta por las inundaciones en Mississippi que han alcanzado hasta 11 metros de altura. Miles de casas de la ciudad de Jackson han quedado sumergidas por las intensas lluvias que han causado el desborde del río Jam. Las autoridades de este estado, ubicado en el sureste de Estados Unidos, han pedido a la población que no regrese a sus hogares hasta que la situación sea segura, algo que puede tomar varios días antes de que las aguas comiencen a descender y se pueda ver el daño real. De momento no se reportan víctimas fatales luego de que las evacuaciones preventivas se iniciaran el sábado. Sin embargo, se registran más de 2.400 estructuras afectadas y varios cortes en el suministro eléctrico tras un invierno lluvioso. Y un desesperado padre en Siria inventó un juego de adivinanzas para que su hija de tan solo 4 años le perdiera el miedo a los bombardeos. Un video que se hizo viral y que da cuenta del dolor que viven miles de niños en medio de la guerra de ese país. Más de 900.000 personas han tenido que desplazarse a otras zonas. Por su parte, la alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió que se creara un corredor humanitario para evitar muertes. Este video es alegre, pero tiene un trasfondo doloroso. Un registro que muestra a un padre sirio que con un sencillo juego busca sacar a su hija del estado de terror que genera los bombardeos. Abdullah Mohamad es un hombre de 32 años. Junto a su esposa tomó a su hija Salwa y huyeron desde Saraquí, su ciudad natal. Los ataques aéreos los tenían conviviendo con la muerte. Los tres viven ahora en la casa de un amigo en la localidad desarmada, cerca de la frontera con Turquía. Están lejos de su casa, pero no lograron huir de los proyectiles. La vida es bella, la historia de un padre judío que hace todo para que su hijo crea que el campo de concentración es un juego. Algo similar es lo que hace este padre, desesperado para evitar el sufrimiento de su hijo. Él usa más bien mecanismos como bien primitivos, como la negación, ¿no es cierto? Pero lo que sucede con eso al final es que el niño realmente se va a dar cuenta que esta situación produce un real daño. Y eso al final le puede causar una sensación de muchísima más desolación. Nadia Garib conoce esta realidad. Es psiquiatra infanto juvenil, hija de palestinos. Habla árabe perfecto y colabora con el alto comisionado para Naciones Unidas para los Refugiados en Chile. Y trabajó con las familias palestinas y sirias que llegaron a vivir a nuestro país escapando de la guerra. Ella constató los daños que arrastraban los niños, producto de los cambios bruscos que les tocó vivir en sus países de origen. En esta figura ni siquiera los padres te pueden proteger. Entonces no existe ningún lugar que sea seguro. Y eso es tremendamente angustiante. Inclusive se ha visto que los niños empiezan a tener problemas cognitivos, problemas para aprender, problemas para... Algunos pierden incluso el lenguaje. Depresión, angustia, problemas cognitivos, consecuencias de un ambiente al que estuvieron expuestos todos los días. Por ejemplo, estos niños tuvieron que arrancar junto a sus familias. Hoy viven en estos campamentos en condiciones inhumanas, sin agua y con temperaturas extremas. Hay 140 familias aquí, sin refugio. Tenemos niños muy pequeños que han sufrido porque se están enfermando por el frío. Además de los problemas de desplazamiento y los ataques aéreos, hay muchos niños que son martirizados. Estamos viendo niños muriendo debido a las malas condiciones de vida a estas años. Víctimas de un conflicto que lleva nueve años. Guerra interna superada en gran parte de Siria. Pero el noroeste es el último bastión rebelde que el gobierno de Bashar al-Assad quiere recuperar. Régimen apoyado por Turquía y Rusia. Este último país, el responsable de los barrieles de explosivos que caen desde el aire. Recruyecimiento de una crisis desde diciembre pasado. Los desplazados bordean el millón. Situación que llegó a un nivel horrible según Naciones Unidas. Incluso la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió corredores humanitarios en las zonas de conflicto e hizo un crudo análisis. Ningún refugio ahora es seguro. Y a medida que la ofensiva del gobierno continúa, las personas son forzadas a lugares cada vez más pequeños. Me temo que más personas serán asesinadas. Conflicto donde la ONU teme más muertes, conflicto en la zona de Idlib, en que no habría voluntad según expertos para acordar un alto al fuego. Es muy difícil de obtener o conseguir porque en este caso las fuerzas oficialistas de Bashar al-Assad con Rusia están convencidas que pueden exterminar hasta el último foco de resistencia del ISIS o de milicias anexas a ISIS. Y están determinadas aquellos. Así que esto no va a parar lamentablemente. Guerra en Siria que desde 2011 ha cobrado la vida de 20.000 niños, pequeños llenos de sueños que sus padres quisieron proteger, tal como lo hace hasta ahora Abdullah con Salwa. A esta hora tenemos en la capital 26,1 grados. Nos va a acompañar Yael Shefkis con la información respecto de las máximas que vivimos hoy. Y seguramente usted lo sintió esta tarde si está en la zona central, muchísimo calor. ¿O no Yael? ¿Cómo estás? Gracias por venir a esta hora con nosotros. Por favor, para eso estamos. Bueno, efectivamente el día de hoy tuvimos temperaturas muy, muy cálidas. Tenemos un gráfico de hecho que nos acompaña con las temperaturas máximas más altas registradas el día de hoy en gran parte de la zona central. Ahí lo podemos ver entonces 38 grados alcanzamos en San Felipe y también 37 en los sectores aledaños. Temperaturas muy cálidas también en la región metropolitana, la región de O'Higgins con temperaturas altísimas durante el día de hoy. Un poquito más al sur, la región del Maule, 34 grados. Tuvimos de temperatura máxima en sectores de los Valles. Un poquito más abajo, Chillán entonces, temperaturas que estuvieron cercanas a los 30 grados. Pero lo más, más intenso en cuanto a altas temperaturas se registró en la región de Valparaíso con 38 grados. Bueno, y la región metropolitana y O'Higgins no quedó atrás con temperaturas sobre los 35 grados. 35 grados, de hecho, se registró en la estación de Quinta Normal, que es la estación de Santiago como promedio, en la cual nosotros nos regimos para ver las altas temperaturas. Recordemos en todo caso que la temperatura más alta histórica se registró en enero del 2019, o sea, el año pasado, que fueron 38.3 grados. Temperaturas muy altas que el día de hoy, bueno, si bien fueron 3 grados menos, de todas maneras ya se pudo sentir la diferencia de calor que tuvimos el día de hoy. Altas temperaturas, 35 grados. Temperaturas muy altas. Bien distintos respecto de los 29 que alcanzamos ayer, pero si hablamos de los vientos y sobre todo, ya me quiero concentrar en el Maule, producto de los incendios que no colaboran en lo más mínimo y donde el pic, entiendo, debería llegar durante la jornada de mañana. El pic para la región del Maule principalmente va a estar el día jueves. Tenemos unos gráficos acá que nos van a acompañar del windy, que nos van a mostrar la comparación de los próximos días. El día de hoy, lo podemos ver ahí en pantalla, entonces, vemos en colores rojizos donde hace más calor. Para mañana miércoles también podemos ver que lo más caluroso se hace entrar en la zona central, por ejemplo, entre las regiones nuevamente de Valparaíso hasta la región, hasta el norte quizás de la región del Maule. Pero fíjate ahí, el día jueves donde tenemos todos estos incendios, podemos ver que el día jueves se pone un color un poquito más rojizo en sectores de la región del Maule, de hecho, y también en la región del Ñuble. Se corre un poquito el foco de más altas temperaturas a sectores un poquito más del centro sur del país, principalmente en la región del Maule, donde las temperaturas el día jueves pueden llegar a superar los 35 grados fácilmente. Por ejemplo, Cauquenes también es una ciudad bastante cálida, que hemos tenido temperaturas ya de 38 grados. Por otro lado, podemos ver el día viernes también ahí en pantalla, que nos muestra que van a bajar un poquito las temperaturas, por eso pedí también ponerlas. Porque en la zona central, si bien el viernes van a bajar las temperaturas debido a que tenemos abundante nubosidad en sectores costeros a partir del día viernes, eso va a ayudar a que bajen las temperaturas en la zona central. Pero si nos podemos fijar el día viernes, las altas temperaturas se van un poquito más al sur, incluso vamos a tener altas temperaturas en la región de Araucanía, en los ríos, incluso en la región de los lagos, hasta el día sábado vamos a estar con altas temperaturas entonces para la zona sur del país. El día viernes ya bajan las temperaturas en la zona central, pero recordemos entonces, como lo podemos ver en pantalla, viernes y sábado vamos a tener altas temperaturas en la zona sur de nuestro país. Acompañada más por un puelche que no colabora en lo más mínimo para tratar de sopesar o equilibrar estas temperaturas, pero se contrasta con las lluvias del norte. Claro, por otro lado también tenemos las precipitaciones de la zona norte, pero antes de eso sí podemos ver cómo vamos a tener los próximos tres meses en cuanto a temperaturas cálidas. ¿Se alarga el verano, Yael? En general con el cambio climático lo que nosotros esperamos efectivamente es que el verano se alargue un poquito. Acá lo que estamos viendo es un informe que sacó la Dirección Meteorológica de Chile que nos muestra en este gráfico, en colores rojos, las temperaturas promedio de los meses de febrero, marzo y abril que van a estar sobre lo normal. En color rojo podemos ver... Pero está todo el país casi en rojo. Ese es el punto importante acá, todo el país está en color rojo y lo que vemos en color blanco, de hecho, no es que vayan a haber temperaturas más bajas, para nada. En colores azules debía ser temperaturas más bajas. En blanco significa que hay una estación que no tiene las estaciones como para poder hacer este promedio para ver si van a ser más altas o más bajas. Sin embargo, prácticamente en todo el país, el trimestre que se viene, o sea, febrero, marzo, abril, vamos a estar con temperaturas sobre lo normal. Pero ojo, porque cuando uno dice sobre lo normal, por ejemplo, acá en Santiago el promedio para esos tres meses es de 29 grados. ¿Qué estamos esperando nosotros? Es que estemos con temperaturas promedio de esos tres meses sobre los 29 grados en cuanto a temperaturas máximas. Puede ser que sea 29,5, que de repente tengamos temperaturas un poquito más bajas, un poquito más altas, pero el promedio en esos tres meses va a ser sobre los 29 grados. Estoy hablando de Santiago, pero en todo nuestro país vamos a tener temperaturas sobre lo normal para los próximos tres meses. Bueno, de alguna forma sigue confirmando lo que se conoció durante enero, que fue el mes más cálido a nivel global, tengo entendido. Claro, a nivel global efectivamente tuvimos un enero muy cálido. Y esto lamentablemente también tuvimos el noviembre más cálido y así sucesivamente. O sea, se ve la tendencia a aumentar las temperaturas ya a nivel global. No solamente acá, que hemos tenido récord de altas temperaturas, también lo vemos a nivel global entonces, que las temperaturas han sido muy cálidas. ¿Y la caída de agua en el norte, Yael? Bueno, las precipitaciones en el norte ya están siendo algo más frecuente. Por ejemplo, el verano anterior recordemos que tuvimos muchas precipitaciones y precipitaciones muy intensas en la zona norte de nuestro país. Este verano hemos tenido precipitaciones prácticamente todos los días. Si bien puede ser en Arica Painacota solamente, hay días que se van a extender un poquito más. Incluso, por ejemplo, el jueves y viernes las precipitaciones en la zona norte van a estar hasta la región de Atacama. En general hemos tenido hasta la región de Antofagasta, pero ahora jueves y viernes hasta la región de Atacama esperamos precipitaciones. Principalmente, eso sí, los sectores cordilleranos de repente se podrían extender a sectores precordilleranos, pero de todas maneras esperamos precipitaciones que podrían estar cercanas a los 15 milímetros en cada región durante, eso sí, tarde, noche, hasta la madrugada. Y contrasta tanto, Yael, con lo que está pasando en la región del Maule, por ejemplo. Muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos. Que tengan muy buenas noches. Igualmente. Claro, porque en el Maule justamente aumentan las localidades que viven una situación crítica por la falta de agua para el consumo diario. Al racionamiento registrado ya en Bituquén y Niribí, lo que le hemos estado informando, se suma Huerta de Maule, que cuenta con agua solo durante dos horas diarias. Este es el camión que día a día esperan los casi 300 habitantes de Huerta de Maule en San Javier. 20 mil litros de agua que son vertidos en la copa de distribución y que se van en un lapso de dos horas. La desesperación, la pena y la rabia afloran cuando los habitantes de esta localidad comienzan a hablar de la falta del recurso más básico que todo hogar necesita, el agua. Tenemos por el momento que se descarga la agua que queda depositada en el camión, la que queda en la copa, que aguanta como una hora, una hora diez. Ese es el rato que tenemos agua nosotros en la casa y después ya quedamos sin agua hasta el otro día otra vez. Igual a veces las autoridades hacen como oídos sordos a estos lugares donde uno tiene sus animales. Él mismo tiene que acarrear agua en baldes para llevarle a sus bestias. Igual es como muy triste esto que ha pasado. A tanto ha llegado la restricción en este sector que cerraron la piscina comunitaria que inauguraron hace solo un par de semanas con el fin de aprovechar el consumo del agua de la vertiente que la llenaba. En suma, Huerta de Maule, Niribilu y Bichuquén con racionamiento. En esta última comuna, Auristela sufre en silencio. Se las ingenia todos los días para que no falte con qué cuidar a su esposo postrado. Una situación límite que la hace flaquear, pero con la cual sigue luchando. Simplemente si viéramos que no hay agua, ya que se corta el agua potable, habría que hacer el empeño a hacer agua, a hacer un hoyo en un estero, aunque fuera lejos, pero tener como para tener agua para la mano. Al igual que los otros dos puntos con restricción reutilizan el recurso cuanto pueden, ya no tienen plantas ni almácigos caseros, solo esperan que llegue el aljibe al tiempo que otros nueve puntos con alto índice rural son observados por obras públicas. Para las grandes ciudades tampoco se descarta esta medida. Estamos haciendo todo el esfuerzo de parte del gobierno para que no tengamos racionamiento, pero no podemos asegurar que las grandes ciudades no lo vayamos a tener. La región del Maule cuenta desde septiembre de 2019 con el decreto de escasez hídrica, lo que permite que a las zonas más conflictivas se les entregue ayuda de forma rápida. A eso se suma el anuncio de 1.500 millones de pesos en la construcción y profundización de pozos. En el caso de Nirivilo y Huerta de Maule, los recursos están destinados para construcción y habilitación de pozos. Acá lo que se está haciendo hoy día es buscando poder determinar el sitio, el lugar exacto en el cual nosotros vamos a intervenir con esta inversión. Una luz de esperanza para quienes sufren con la carencia de agua para consumo familiar. Claro que si no llueve, el escenario podría mantenerse. Yo creo que esto va a ir aumentando si es que no llueve. La verdad es que estamos con un estrés hídrico realmente impresionante. Impresionante y preocupante para los afectados, quienes ponen sus esperanzas en que la situación mejore cuando se inician las clases. Porque por ahora reutilizar y no desaprovechar el agua es la prioridad diaria. Deportes Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Una reunión del fútbol chileno, de los dirigentes del fútbol por más de tres horas en la NPP para determinar algunas cosas. Por ejemplo, lo más importante es que el partido entre Colo Colo y Católica fue dado triunfo para Católica por 2 a 0. Así que se queda con los puntos el equipo cruzado. No se juegan los 20 minutos como lo pedía Colo Colo. El resto tiene que ver más con el... Más vale tarde que nunca. Eso es cierto. Recién ahora va a empezar a funcionar el Tribunal de Penalidades por lo que pasó en Coquimbo, en el Estadio Nacional, en San Carlos. Y van a citar a Colo Colo. Más vale tarde que nunca. También el presidente de la NPP dijo, vamos a tomar más medidas de seguridad en los estadios. Bueno, así funciona el fútbol chileno. 19 minutos más descuentos restaban y quedarán pendientes para siempre. La decisión del directorio de hizo relación con dar por terminado el partido de Colo Colo contra la Universidad Católica, dando ganador al club de la Universidad Católica, que tenía la ventaja deportiva de 2 a 0. 48 horas era el plazo que tenía la asociación para decidir. Eso según el artículo 104 del reglamento. Respetando el marcador deportivo del momento, ya considerando que había transcurrido un tiempo importante, tres cuartos del partido. Una decisión que termina por cumplir el objetivo de los violentos, quienes llegaron al Monumental para suspender el partido. Misión completada. Con el accionar de estos violentistas en la cancha, perjudican al club que dicen defender y cuyos colores van a apoyar en el estadio. El paro de los futbolistas nunca es descartable. Gamadiel García, presidente del CIFUP, este lunes golpeó la mesa. Es una historia que ya se vivió, una historia que no queríamos repetir. Sería un caos. El terminar el torneo en esta altura generaría una cesantía tremenda. Lo lamento por Colo-Colo, pero creo que es una de las medidas que hay que tomar. Respalda que se mantenga el resultado del Clásico y espera una reunión con los presidentes de los clubes. ¿Crees que es factible que los dirigentes acepten medidas como resta de puntos? Medidas que al final les pegan fuerte a los clubes. ¿Y por qué aceptan esas medidas cuando se juega un torneo internacional? ¿O es porque Conmebol es autónoma y no tiene que estar preguntándole a ningún presidente? Entonces, si es así, quiere decir que claramente tenemos un conflicto de interés en cómo está conformada nuestra Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Un partido que incluso dejó historias tragicómicas. Sí, lo tomamos con humor. Es muy raro que caiga un celular a la cancha. No estaba prendido, así que Mati está inventando la llamada. Pero también imágenes lamentables. El Clásico 177. Uno que no será recordado por sus goles y espectáculo, si por la violencia y por nunca terminar. Es cierto como cierra Felipe la nota. Quedan en un ámbito en el segundo plano, pasan inadvertidos hechos importantes. Como que Católica es el superpuntero del fútbol chileno. Es el equipo 1-1-1 de nuestro fútbol. Por un lado eso. Por otra parte, la situación del técnico Mario Salas, que está en crisis. Hay una crisis futbolística en Colo-Colo. ¿Qué va a pasar con Mario Salas? Hay algunos que dicen ya que tiene las horas contadas. Mario Salas se tiene que ir. Habla cosas que no son congruentes con lo que se ve en la cancha. Equiparamos el partido y terminamos en la presión un poquitito mejor que yo. El quiebre entre Mario Salas y el hincha de Colo-Colo ya es evidente. Sobre Salas, la Olax y Católica son las derrotas al hilo que aburrieron al espectador. Salas tiene que irse. Colo-Colo no juega absolutamente a nada. A nada, a nada. Si no puede seguir, ya no se la pudo. Es para un equipo chico. Yo creo que es el momento, en preciso, para que él se vaya. La fanaticada Alba perdió la paciencia con el comandante. Situación parecida al sentir de un par de directores de blanco y negro, quienes además cuestionan el discurso del estratega. El proyecto y el proceso han dado a la misma maravilla. Esta frase del jueves pasado terminó por colmar la paciencia. Los resultados y la labia de Salas habrían generado ruido en el directorio de Colo-Colo. Eso sí, aún cuenta con el respaldo de su gran aval, Marcelo Espina. Salas, ándate, por favor. Mira lo que le hay hecho a Colo-Colo. A exactos 425 días de su presentación, el comandante vive sus días más complejos en Maratón 5300. A ellos se suma un nuevo y peligroso enemigo para él y su pelotón, el duro calendario. De aquí a que termine marzo vienen seis partidos del torneo local, incluyendo el Superclásico del 22 de marzo. Además de tres encuentros por Copa Libertadores, visita Cochabamba para enfrentar al Wilsterman y dos localías, Paranaense y Peñarol. Hay que mejorar los resultados, pero no me siento para nada, para nada cuestionado. Para nada, para nada cuestionado. Para nada. Resultados adversos en el torneo internacional podrían terminar con el ciclo Salas. Por ello, al interior del Monumental comienzan a estudiar nombres y tener que anticipar su salida. Martín Lazarte, Gustavo Quinteros, Nicolás Córdoba y Edgardo Bausá comenzarían a ser sondeados desde el cacique. Ahora, si lógicamente estoy haciendo las cosas mal y estoy teniendo malos resultados, lógicamente hay que evaluarnos, ¿cierto? Y tomar la decisión que corresponda. Definitivamente, su sentir no es el mismo de algunos directivos y menos del hincha. El temible marzo acecha al comandante en una batalla que podría dejar herido. Y en la cancha, durante el desarrollo de la decimonovena Copa Sudamericana, primera fase y buenos resultados para el fútbol chileno. Porque Calera ratifica aquello que fue hazaña en Río frente a Fluminense empatando a uno. Y hoy en casa empató a cero, se perdió este gol el Sacha Saez. Y clasificó la Calera frente a Fluminense, un grande del fútbol brasileño. excepcional lo del equipo cementerio. Por algo los felicitaron, ahí se abrazaron el técnico en un gran momento. Coquimbo jugó mal el primer tiempo en Venezuela, en el Olímpico de Caracas, frente a Aragua. No había tantos, así que Guillermo Fernández tempranamente ponía en ventaja a los venezolanos de Maracay. Pero después en el segundo tiempo se acomodó mejor. Coquimbo aguantó este 0-1 en contra. Había ganado por 3-0 en la ida. Expulsaron a Pinilla sobre el final. Y también avanzó Coquimbo. Calera y Coquimbo avanzan. En el campeonato local se jugaba el último partido de la cuarta fecha ayer por la tarde en Santa Laura. Y Audax Italiano consiguió un muy buen triunfo de visita en el clásico añejo de las colonias por 2-1. El Nico Orellana en una carrera tremenda para el primero. Palacios de cabeza empató para la Unión Española. Y Audax ganó con gol de Jesús Ramírez por 2-1. Audax está utilizando con motivo de los 110 años de existencia una camiseta azul. Igual a la de la selección italiana. Curiosamente en las clasificatorias próximas Italia va a utilizar camiseta de color verde. Pero la azul está haciendo cabal a Paráudas. Del fútbol chileno saltamos a la Champions. La visitante del Paris Saint-Germain. La vuelta en Parque de los Príncipes. Les cuento que el Atlético de Madrid ganó al Liverpool por 1-0. El Liverpool que no perdía hace un montón de tiempo cayó en Madrid frente al Cholo Simeone. Cristian Garín este miércoles juega en Río. Juega en el ATP 500 frente al argentino Federico del Bonis. El objetivo del chileno en este campeonato, si avanza, es llegar ahora, después de alcanzar el número 25, llegar al número 20 del ranking del ATP. Un dato curioso. Su hermano Sebastián, de 14 años, jugando un torneo sudamericano acá en Santiago. La responsabilidad, la oportunidad para Cristian Garín. Y después de 3 horas y 8 minutos, Cristian Garín, el chileno, se mete en la segunda ronda, tuvo que batallar y mucho. Manos al cielo porque es una victoria que costó más de 3 horas de dura lucha. Y que mantiene intacta la ilusión de Cristian Garín de entrar al top 20. En el ATP 500 de Río se puede lograr este nuevo hito en la carrera de Gago, que sigue subiendo su nivel. Y lo mejor de todo, que todavía puede mejorar mucho y tiene las ganas. Nivel tenístico ha tenido siempre. A mí lo que me gusta es que cada vez se está afianzando mucho más en su cabeza. Actualmente Garín está a 25 del mundo con 1.550 puntos. El que está a 20 es el francés Benóper con 1.738. Es decir, hay 188 puntos de diferencia. Si el tanque logra ganar Río ya estaría a top 20, pero siendo finalista también se podría dar este salto. Pero dependiendo de otros resultados, porque toda esta zona está muy pareja. Está aprendiendo a manejar las ideas y venidas de los partidos. Gago este miércoles se medirá ante el argentino Federico del Bonis, número 86 del mundo. Sus dos últimos duelos los ganó el chileno, que a pesar de tener 23 años, ya vislumbra un heredero. Sebastián Garín es hermano de Cristian, tiene 14 años, aún no tiene ranking y esta semana está haciendo sus primeras armas en el tenis. En una de las fechas de la gira COSAT, que es la Confederación Sudamericana de Tenis. Este lunes le ganó el argentino Lautaro Correa, que es 227 del ranking COSAT. Y ya este martes cayó ante el boliviano Patrick Crespo, número 58. Sebastián tiene 14 años recién y tuvo que lidiar con jugadores dos años mayor. El padre Sergio Garín miraba con orgullo al pequeño Sebastián, mientras Cristian Enrío lucha por meterse dentro de los 20 mejores del mundo. Y el número uno del mundo saltó del cemento de Melbourne al cemento de Belgrado. Pero no en una cancha de tenis, sino que en la calle. Ahí lo vemos, con polera azul al fenomenal Djokovic. El gran jugador serbio jugando con niños en las calles de la capital de su país. Pura emoción, pura empatía. Fantástico, fantástico. Hay que imitar gestos como este, como el de Djokovic, que acerca el deporte. Imagínense ustedes esos chicos en una pichanga callejera de tenis. Se encuentran con el gigante del tenis mundial, que ahora va a Indian Wells y a Miami, al cemento de los Estados Unidos. Seguimos en el tenis, pero en Río, gran revuelo ha provocado una polémica por dos puntos en el campeonato donde juega Garín. El brasileño Thiago Seibot-Wild, número 206 contra el español Alejandro Davidovich, número 90. Cuando se jugaban puntos decisivos, el brasileño decidió sacar por abajo. El rival lo consideró una falta de respeto, le reclamó al árbitro, el público local también silbó a Davidovich. El umpire dijo, esto es legítimo, esto se puede hacer en algunos campeonatos. Los jugadores cuando están muy cansados han recurrido a este método, poco ortodojo, se ve mal, pero sirve. Así que, bueno, en definitiva ganó el brasileño un partido muy, muy emocionante. Y son hechos que quedan en la discusión y que quedan en la emoción del tenis mundial. Lo importante es que a Cristian le siga yendo bien, ¿no es cierto? A propósito de jóvenes, de chicos que llaman la atención, el mundo del deporte habla de un nuevo fenómeno. Un muchacho nacido en Estados Unidos que tiene nacionalidad sueca, doble nacionalidad. Se trata de Armand Duplantis. Veinte años y en pocos días quebró dos veces el récord mundial de salto con carrocha. Tan solo veinte años, un metro ochenta y uno de altura, hay una imagen que ya parece costumbre. Es joven, pero brilla como un experimentado atleta. El sueco Armand Duplantis en Escocia superó el récord mundial de salto con carrocha, logrando una elevación de seis metros y dieciocho centímetros. Todos mis mejores saltos se sienten fáciles, pero no significa necesariamente que así sea. Nunca sabes cuándo vas a tener el salto perfecto. Lo notable es que el mismo Duplantis el pasado 8 de febrero quebró el mismo récord que estaba establecido desde el 2014. Por eso los especialistas no dudan en tildarlo como la nueva joya del atletismo mundial. Él demostró para lo que estaba preparado desde muy joven. Supe que era realmente bueno cuando saltaba tan alto siendo tan pequeño. Comenzó rompiendo récords cuando tenía seis años. Uno coma sesenta y cuatro sería su primera marca para luego alcanzar los dos coma dos metros a los siete. Ya en dos mil quince se consagró campeón juvenil para luego coronarse en Europa en dos mil dieciocho. Conozco las expectativas que la gente tiene de mí y entiendo la presión que la gente está tratando de ponerme. Esta es la historia de Armand Duplantis, la don sueco de origen estadounidense. Su próxima parada será este miércoles en Francia donde nuevamente podrá romper su propia marca por segunda vez consecutiva. Este chico ha prometido ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Estas carreras son para mayores de 18 años y un accidente dramático afectó a un piloto en las 500 millas de Daytona en la famosa Copa Nascar. Las 500 millas de Daytona fue tremendo. El piloto es Ryan Newman, norteamericano que corre desde el año 2000. Es decir, tiene 20 años de experiencia, 42 de edad, perdió el control del vehículo al topar con otro coche y después vinieron los volcamientos, aplastó a otros autos en competencia. En fin, siempre el morbo del automovilismo está en estas imágenes. Se ha informado que el piloto está en condición grave, pero los médicos han indicado que sus lesiones, gracias a Dios, no son potencialmente mortales. Pedro, una carrera que además se demora aproximadamente o que toma entre 4 y 5 horas en correrse. Estos accidentes, como tú bien lo decías, muchas veces son lamentablemente uno de los atractivos. Pero en este caso, un piloto experimentado que había tenido sus mejores marcas entre el año 2004 y 2010, lo lleva a tener este accidente ahora. Detalles, concentración al máximo, los errores y la velocidad te llevan a estas situaciones extremas. Pedro, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos, chao. Nos vemos. Ya se respira la vuelta al colegio, no le queremos echar a perder las vacaciones a nadie. Pero en el tradicional barrio Meix de Santiago es lo que se ven uniformes. Familias que compran útiles para un año escolar que tiene su inicio oficial programado para el 4 de marzo, pero que algunos convenzan tempranamente. El próximo lunes, conozca aquí las principales fechas y datos para un buen retorno a clases. En Patota, la familia salió al barrio Meix a comprar los útiles para el colegio del más pequeño. Ah, y son de fuera. Sí, venimos de San Antonio, aprovechan la oferta. Reanimos al doctor y aprovechamos de pasar. ¿Te sientes bien? Bien, un poco, pero igual necesito de mi salud. Así que todo en orden, pues Marcelo entra el 5 de marzo. Hasta ahora, según tenemos entendido, el 5 de marzo. Se supone, dice su tía. Porque puede que exista la posibilidad que se retrase por el tema de las paralizaciones que vienen para marzo. Es el anhelo, que todo ocurra como está presupuestado. Eso es, inicio de clases el 5 de marzo a nivel nacional. Pero el miércoles 4, inicio de clases en Santiago, donde se concentra el 40% de la matrícula escolar del país y donde alrededor de 1.200 colegios darán inicio allí a sus clases. Hay que comprarlo ahora, porque es el único tiempo que yo tengo ahora disponible en mis vacaciones. Entonces hay que aprovechar ahora de comprar todo el tiro, día de semana, que no anda tanta gente, fin de semana se llena. La recomendación es clara. Es importante ordenar ciertos factores, como por ejemplo las horas de sueño, como por ejemplo la alimentación. De irse a la cama no a las 2 de la mañana, como los jóvenes con el sistema del celular y todo, sino mucho antes. ¿Con qué antelación hay que empezar a prepararse? Mínimo 10 días antes, cosa que el sistema nervioso esté adaptado a lo que viene. Rayos, complejo para los que entrarán el próximo lunes 24 de febrero. 16 colegios en la región metropolitana. Algunos de ellos, dedicados a clases especiales y otros, como el SEC de las Condes, desde donde su dirección fuera de cámara, señala que usualmente entran antes, pues tienen tres semanas de vacaciones en invierno. Pero sea cual sea la fecha de inicio, la familia de San Antonio ya nos ponía la alerta. Pretendemos que sea con normalidad. Y es esa una de las grandes disyuntivas que se percibe en la compra de útiles del barrio Meis. Tenemos una goma gigante, prestamos la goma gigante, para que no reten al niño que siempre se le pierde. ¿Qué valor la goma gigante? 700 pesos la goma gigante. Tenemos lápiz acuarelable, lápiz metalizado. Y aquí por lo menos yo me encargo de tener puras cosas no tóxicas y de buena marca. Y a buen precio, porque igual estoy consciente con lo que está pasando en el país. Pero lo mismo, no pierdo las esperanzas, fe y no tener miedo. Para ver si hay protestas o manifestaciones, que sean lo más ocupado posible, que no hay grandes manos. Desde la psicología apuntan, lo importante es esperar el comienzo de clases y marzo con tranquilidad. La invitación es que niños y jóvenes, profesores, todos los padres también, visualicen un escenario positivo. Hasta que no se dé una realidad, es mejor alimentar ideas, pensamientos, emociones en una línea constructiva. Línea en la que puede visitar nuestro portal 24horas.cl para conocer las fechas por región, para un inicio de clases que en algunos casos ya se nos viene encima. El CERNAC presentó 35 denuncias por estafas contra dos agencias de turismo por no cumplir con servicios prometidos. Quienes fueron perjudicados aseguran que pagaron incluso más de un millón de pesos por viajes que finalmente no pudieron realizar. Cancún, Punta Cana, Río de Janeiro o destinos dentro de Chile son algunos de los lugares soñados al momento de planear las vacaciones. Pero si el viaje es parte de un premio, mejor aún. Es lo que pensó Mari, quien en diciembre recibió una llamada de la agencia Luxury, avisándole de que tenía derecho a un viaje gratis a cualquier destino. Eligió San Pedro de Atacama. Pero... No lo tomé porque fue como súper extraño al momento de pasarnos con el ejecutivo de viajes. Más que hablarnos de la estadía que nos habíamos ganado, el viaje que nos habíamos ganado, él nos habló de un programa de plata. Debía acercarse a la oficina ubicada en este edificio, donde se le pidió mostrar tarjetas bancarias y el pago inmediato de un millón doscientos mil pesos para ser parte del programa de afiliados con el que podría acceder a su premio. Nosotros íbamos a acceder al programa, no pudimos porque la tarjeta, el banco estaba con mantención y no permitió hacer la transacción y ellos fueron como súper sistemáticos en llamarnos y a mí me alertó eso. El CERNAC recibió 35 reclamos entre 2019 y 2020 contra las agencias de turismo Luxury y Continental, a las que acusan de estafa. Esto luego de que ambas efectuaran llamados a personas anunciando de que eran ganadoras de un viaje. Solo debían firmar un contrato, pagar cerca de un millón de pesos y el viaje era suyo. Lo mismo que denunció María. Y en estos reclamos como CERNAC hemos visto un patrón común, en donde los consumidores tampoco han podido dejar sin efecto estos contratos dentro del plazo de diez días siguientes que dispone la ley del consumidor y tampoco han respondido ante las consultas. Fuera de estas 35 denuncias, en lo que va del año 2020, el CERNAC ha recibido 400 reclamos contra agencias de turismo, las que prometen tiempos compartidos y no cumplen con lo ofrecido, además de cobros excesivos que no son informados. Margarita es dueña de casa y con su hija realizarían un tour por Tierra del Fuego en una agencia, junto a otras siete personas. El primer día en Punta Arenas fue perfecto, pero todo cambió al despertar. De la agencia dijeron que por falta de recursos el viaje quedaba hasta ahí y que nos iban a mandar de vuelta a Santiago. A las ocho de la mañana les informaron que la agencia se había declarado en quiebra, quedando sin alojamiento y el tour por el que pagaron un millón de pesos por persona. Margarita, junto a las demás afectadas, hicieron una denuncia ante el CERNATUR. Ninguna de estas empresas ha respondido a los afectados y tampoco a nuestros llamados. Ahora las denuncias realizadas en el Ministerio Público serán investigadas y así quienes vieron frustrar sus sueños podrán recibir una respuesta. Un estudio sobre los contaminantes presentes en los suelos de Quintero y Puchuncabí registraron altos índices de metales pesados que en niños de entre uno y cinco años podría provocar un cáncer a futuro. Constantes episodios, decenas de niños, jóvenes y adultos llegaban hasta el centro de urgencias. Episodios que se vivieron durante el año 2018 en las llamadas zonas de sacrificio de Quintero y Puchuncabí. Tras estas situaciones, investigadoras de Rusia, Estados Unidos y Chile realizaron un estudio de muestras de suelo en estas ciudades, cuyos resultados señalaron un alto riesgo de sufrir cáncer en los menores que hoy tienen entre uno y cinco años, esto por la exposición a metales pesados. Se sacan 240 muestras de suelo en las comunas de Quintero y Puchuncabí y se analiza en la composición de este suelo las concentraciones de arsénico, zinc, plomo y cobre. El estudio concluye que existe un riesgo inaceptable bajo los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, respecto al riesgo de los niños por desarrollar un cáncer. Una situación que pone en riesgo las futuras generaciones que nacieron y que nacerán en estos sectores en la región de Valparaíso. Si bien existen planes de descontaminación, los defensores de los niños exigen más rigurosidad. Lamentablemente por todo esto es contaminante, los niños son propensos a desarrollar enfermedades a largo plazo. Nosotros vivimos en Quintero una contaminación crónica, que significa esto, que cada día nos vamos contaminando más. Residentes que señalan que son cerca de 50 años los que han debido vivir con esta contaminación. Aquí han venido a hacer tantas mediciones de contaminación y nunca han dado resultados buenos tampoco. Que no toman en consideración la vida de los niños que está saliendo ahora y tampoco... O sea, van a perjudicar sí o sí a futuro. Claro, lo que está ocurriendo en esta zona es una zona de sacrificio, se lo hicieron a propósito. Para todo esto hay un estudio. O sea, no hay ninguna persona sin un poco de conocimiento en el cargo como para que no sepan lo que están haciendo. Hay una carga que se traspasa de mutación de padre a hijo y que genera un riesgo en generaciones incluso que no han estado expuestas a estos contaminantes. Tiene una exigencia de emisión de arsénico que les permite a ellos emitir anualmente a la atmósfera a nivel contaminante respirable en el caso de arsénico de 48 toneladas de arsénico. Exigen mayor protección de las autoridades, mayores restricciones para las empresas y que se dicte una norma de arsénico respirable. La contaminación en Quintero Puchuncabí no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo son las medidas inéditas, estructurales, nuevo plan de descontaminación, nueva norma de dióxido de azufre con estándares europeos. Además, estamos trabajando en la remediación de suelos. Y el multimillonario Jeff Bezos anunció la creación de un fondo de 10 mil millones de dólares para luchar contra el cambio climático. Se trata de una iniciativa que anunció a través de sus redes sociales en donde señaló que busca incentivar acciones colectivas para que grandes y pequeñas empresas, estados, organizaciones mundiales e individuos se unan para salvar el planeta. El hombre más rico del mundo es conocido por sus inversiones en materia de exploración espacial y aseguró este verano empezará a entregar subvenciones a científicos, activistas y organizaciones sin fines de lucro que trabajen en pro del medio ambiente. Además, dijo que su compañía Amazon será una empresa neutra en emisiones de carbono para el año 2040 y que comprará 100 mil vehículos electrónicos para el reparto de mercaderías. Bezos, cuya fortuna se calcula en 130 mil millones de dólares, anunció que destinará 10 mil millones para hacer frente al cambio climático, al que califica como la mayor amenaza para el mundo. La cantante mexicana Ana Gabriel se reencontrará con el público de La Quinta Vergara el próximo martes 25 de febrero en una nueva versión del Festival de Viña del Mar. Una espera que promete deleitar a sus fans con todo el romanticismo de antaño en la voz de la diva de América. A sus 64 años, Ana Gabriel es un clásico de la música en América Latina. Simplemente amigos, Luna, Quién como tú, son parte fundamental de su repertorio que ha conquistado un público transversal. Es que todos tenemos algún recuerdo ligado a sus canciones llenas de romanticismo y nostalgia. Ella es el parangón femenino de un Marco Antonio Solís o de un Juan Gabriel. Es como la gran patrona de la música popular mexicana que se ha expandido al resto del continente. Y ya no queda nada para escuchar la voz inconfundible de la luna de América. Ana Gabriel se presenta por cuarta vez en el escenario de La Quinta Vergara, donde además celebrará sus 45 años de trayectoria musical que han marcado la vida emocional de sus fanáticos. Solo puedo decirles gracias a todos ustedes que no me han soltado de la mano, que me han permitido seguir adelante en esta carrera. Ustedes son los dueños de Ana Gabriel. Bueno, yo creo que con Ana Gabriel ya sabemos a lo que vamos en General Enviña, que es a una liturgia, a una ceremonia con un público totalmente compenetrado, emocionado, con sobre todo un público femenino, mayor, que puede llegar hasta las lágrimas, viendo las canciones, escuchando las canciones de Ana Gabriel, que analizan las emociones de su audiencia a partir de sus canciones. El trabajo constante ha sido clave en la carrera de la mexicana, que actualmente se encuentra de gira con Estamos a Tiempo Tour, que recorre los escenarios de Estados Unidos. Con 35 álbumes de estudio y compilaciones, Ana Gabriel sigue componiendo. De hecho, el año pasado estrenó su último éxito Y Tú No Estás, superando los 8 millones de reproducciones en YouTube. Y es que tú no te imaginas cómo cambios si no estás. Una voz que nos conecta con nuestras emociones más profundas y que se ha lucido con artistas consagrados como Juan Gabriel, Vicente Fernández y Marco Antonio Solís. Siento que me hacía tanta falta llegar hasta la Quinta Vergara y poder cantarles. Han pasado 27 años desde que Ana Gabriel, la diva de América, pisó por primera vez el escenario de la Quinta Vergara. Estreno que no fue fácil, ya que los problemas técnicos con su micrófono le impidieron comenzar su show como esperaba. Y cuando ya me presentan, salgo y empiezo a cantar y el micrófono estaba cerrado. O sea, no se oía mi voz. No sé si desaparecí en ese instante de la tierra. El público se puso de pie en vez de hacer algo, porque yo de todas maneras no paré de cantar. Yo continué aún con toda la problemática. Mi estreno fue bastante difícil, pero fue el reto importante que logré superar. La voz característica del cancionero Arteca enamoró con sus composiciones en el último año en que los grandes artistas se presentaban durante 12 noches seguidas. Conectada con Chile y su público, Ana Gabriel regresó al festival en el año 1995. En su tercera vez en Viña fue escogida la artista más popular del certamen. Y además se llevó todos los premios y el clamor de la galería que no dejó de entonar sus éxitos. Cuando me subo al escenario digo que ya no soy mía, que les pertenezco, porque esa es la realidad. Yo dejo, me olvido de todo. Un reencuentro que ya tiene fecha. Este 25 de febrero le entregará su corazón nuevamente a su fanaticada, que a pesar de los años no ha podido olvidarla. De la actuación a la animación de programas y el stand-up, la carrera de Javiera Contador ha estado ligada siempre a la comedia. Será la encargada de hacer reír al público la segunda jornada del Festival de Viña, donde también se van a presentar Mon Laferte y Francisca Valenzuela. Pues ahí lo que me encantaría, que nos sacaran una selfie las dos. ¡Feliz! Porque hacia el lado tuyo seguro que me veo mucho más flaca. Entonces, espérate. Un gran desafío tendrá Javiera Contador en el Festival de Viña. El próximo lunes la actriz será la carta de humor en la segunda noche y además la única mujer que buscará hacer reír al público en esta edición. Obviamente hay mucho nervio y eso que yo, igual he estado en escenarios grandes, me ha tocado animar, no sé, festival y todo, pero nunca llevar como una cosa tan expuesta y tan personal, además como el stand-up, a un escenario tan grande, a Viña. Entonces, obviamente hay mucho nervio, pero por suerte como que me ha tocado focalizarlo así hasta el momento. ¡Puede olvidarme! Llega con una carrera cargada de comedia. Conocida por su papel de Kena en Casado con Hijos, siguió haciendo obras de teatro y películas que finalmente la llevaron hasta el stand-up comedy. Yo he hecho casi siempre, o sea, he hecho otras cosas, pero mucho humor. Casado con Hijos, La Colonia, Desfachatado, Monólogos, Comedia en el Teatro, Comedia en el Cine. Y claro, pero el stand-up es un género distinto. A mí me parece que es parte como de una concadenación de situaciones en las cuales hay mucho trabajar. Yo siempre he dicho que a mí el humor me gusta mucho. Y en ese sentido, contar historias también me gusta mucho. Y contar historias y humor, stand-up. Javiera Contador adelanta un poco de lo que será su rutina en la ciudad Jardín, donde espera conquistar al público con relatos cargados de su historia personal y de la vida diaria. Trata un poco como de despercudirnos de esta cosa del deber ser, de lo que uno siempre trata de ser algo que no es. Y creo que en ese sentido eso nos pasa todo. Yo los cuento desde mi manera. Pero sobre todo espero que van a ver, yo creo que claro, algo que no han visto mío, que es distinto. Espero que lo disfruten. Para mí es como eso, como que lo pasen bien. Y nada, ojalá que se sienten identificados mejor. Pero si no, que sea como ser una buena cuenta historia. Esa noche compartirá escenario con Mon Laferte y Francisca Valenzuela en una jornada totalmente de mujeres. Un desafío enorme, pero asume que le acomoda el espacio que le toca. Me siento una privilegiada, pero así, bueno, en todos los sentidos, pero particular este también, porque encuentro que estar en una noche de mujeres con Lafran, con Mon Laferte, me parece que es maravilloso. O sea, sin duda me siento como muy cómoda. Siento que hablamos muchos temas que son como, no sé, que nos podríamos ir a carretear y sería entretenido. Aunque agradece estar rodeada de mujeres y ser ella la encargada del humor femenino, reconoce que todavía falta más presencia de ellas en escenarios como el del Festival de Villa. De verdad, hay muchas mujeres muy talentosas y no tienen las mismas oportunidades. Entonces, me hubiera encantado. Y qué bueno que haya una y más encima que si soy yo, espero, nada, espero poder sacar la cara con las chiquillas. Pero no me parece que así debiera ser, me parece que debiera haber más mujeres porque talento hay. Lo cierto es que ya queda menos de una semana para que Javier Acontador salga al principal escenario de Latinoamérica con la misión probablemente más difícil, hacer reír al monstruo de la Quinta Vergara. Reportajes 24 Es el lugar habitado más aislado del planeta, pero aún así el mar los conecta con toneladas de basura que arriban desde diversos continentes a sus costas. A toda hora, en todo momento. Es probablemente el lugar más conmopolita de Chile, pero también uno de los más vulnerables. Visitamos Rapanui en su semana de fiesta, la Tapati, una festividad que este año tuvo un sentido distinto, uno que intenta salvar la isla. La isla del paraíso, el ombligo del mundo, el lugar habitado más aislado del planeta, el territorio de enigmáticos u guardianes de piedra, de todas partes del planeta llegan los visitantes y por el mar, también de todas partes del mundo, llega un extranjero no deseado. Un turista que en Rapanui quieren eliminar, uno que repleta sus playas e invade la isla cada año. Puede ser desde Norteamérica, China, de cualquier parte del mundo y termina acá. El mar los mueve y terminan donde nunca pudieron haber entrado, pero están ahí igual. Me encontré esta botella de whisky, hay plástico, cuerdas gigantes, muchas cosas. Visitamos la isla en un periodo particular, es la semana de la Tapati, probablemente la fiesta cultural más importante de toda la Polinesia y en ese pedacito de tierra, en medio del mar y las olas del Pacífico, la población supera en más de tres veces a los 7.750 habitantes que aquí viven regularmente. Cruceros y aviones ayudan a cruzar las lenguas extranjeras con el Rapanui. Sí, estamos muy contentos de venir durante esta fiesta, porque hemos descubierto muchas cosas sobre la cultura de la isla de Pac, y estamos muy contentos de venir durante la Tapati. Son viernes en ese sentido, es triste en cuanto al cuidado, a la conservación de todos los monumentos, tan pendientes de que los turistas no pasen y todo eso. En ese sentido son impecables. Sin embargo, la carga demográfica de la isla ha estallado de diferentes formas, generando problemas que arrastran hasta el día de hoy, pero los jóvenes de la isla no se resignan. No es difícil encontrar decenas de fundaciones dedicadas a cada problema, por minúsculos que puedan parecer. Vamos dirigiéndonos hacia Valle Ahori para que le demos un poquito de comida a los perritos que tenemos allá. Hay una buena cantidad de perros abandonados acá en la isla. Organización así de un grupo de jóvenes de PUM, y nos decidimos armar la fundación para ayudar a los animales de la isla. Desde hace menos de seis meses decidieron formar la fundación Animales del Pacífico, para alimentar principalmente a perros y caballos que recorren los 163.6 kilómetros cuadrados de la isla, sin dueño ni comida. Ahora nosotros estamos ubicados acá en Valle Ahori. Toda la basura de la isla llega hacia acá, al punto Valle Ahori. Acá los mismos negocios botan basura. Igual acá hay un montón de cosas que se pueden reciclar. Reciclar, sí. Cartones, frutas. La acoplan y las queman. Como pueden, pueden ver los pájaros, palomas por allá. La isla no cuenta con ningún mamífero endémico. Todas las especies han sido introducidas por visitantes del pasado, y muchos han quedado varados sin rumbo, control ni sanidad. ¿Es lo que la gente viene a votar acá? Sí. He visto a varias personas que no les gustan los perros, y los dejan en la calle, o los vienen a dejar acá. Entonces no es la idea, es cuidarlo y encontrarle una casa. Si no estuvieran estos jóvenes, se alimentarían principalmente acá, de la basura. En uno de los vertederos de la isla, en el sector no turístico. Mira, Seba, incluso hay animales acá. Bueno, una situación evidentemente compleja en una ciudad con una alta demanda turística en esta época, con los propios habitantes también, generando algo cercano a las 7 toneladas diarias de basura. En una ciudad en donde solo de eso se recicla el 20%. Pero yo estaba equivocado. Mis cifras eran mucho más optimistas. Y me daría cuenta solo 24 horas después. A la mañana siguiente, hemos quedado con Bayroa Ica. Nos enseñará en su casa cómo los Rapa Nui intentan proteger la fragilidad de la isla. Hola Bay, ¿qué tal? ¿Todo bien y tú? Bienvenida. Bienvenida a mi casa. Partiendo por, nos encontramos una maracuyá. ¿Esta es linda? Sí, dos tipos de guayaba. Yo les hago eso. Súper dulce. Muy rica. Tenemos puntos limpios más pequeños. Tenemos uno acá afuera, otro en la cocina. Tenemos aquí, bueno, los cartones, las botellas. Acá tenemos los residuos orgánicos. Entonces, el turista cuando llega, aprende. Entonces, es como un centro de aprendizaje. Un centro de sensibilización, de concientización. Toda la gente dice, oye, yo aprendí a separar, a reciclar acá. Acá en Rapa Nui, en una isla que es así, ínfima. La verdad es que es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida donde uno se tiene que replantear lo que compra, lo que consume. Porque al final, todo lo que viene en un envase, tiene preservantes, tiene azúcares, tiene... Y ya sabemos lo que pasa con eso. En una cadena más simple de lo que imaginamos, los residuos generados en la casa de Bay van a parar acá. Lo que se para en mi casa, termina acá. Entremos entonces. Sí. Estamos en la planta de acopio de residuos reciclables, orito. Este fue el primer vertedero que Rapa Nui tuvo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rodrigo. ¿Qué te vas? Este vertedero se generó debido a que necesitábamos material para construir la pista de aterrizaje. A raíz de eso dijeron, ya, había el hoyo, tapemos el hoyo con basura. Entonces hoy día ya está en un proceso de cierre y sellado para posteriormente construir un parque de conservación de plantas autóctonas. Marco nos revela los reales porcentajes de reciclaje de la isla. Aproximamente un 10%. ¿Solo un 10%? De todo lo que se genera, incluyendo los residuos mixtos, residuos vegetales, escombros y todo eso, solo el 10% se va al continente. O sea, yo fui mucho más optimista porque viendo el vertedero nosotros teníamos la información de que el 20% era reciclado. Ni siquiera el 20%. No, ni siquiera el 20%. A pesar de todos los esfuerzos, solo el 10% de lo producido en la isla se logra reciclar. Es decir, la inmensa mayoría de plásticos y residuos se quedan en este pequeño lugar en medio del océano. Es por eso que han debido focalizar sus esfuerzos en no producir basura. ¿Imposible? Al parecer no. Mira, esto es lo que hemos generado de la tapatía. ¿Esto es de la tapatía? Sí, todo esto es de la recolección de la tapatía. ¿Hemos generado más residuos en la tapatía o menos en comparación a otros? En comparación, no, menos, mucho menos. Los residuos acá se compactan y vamos separando los fardos. Estos dos son solo tapatía. En estos ocho días de tapatía, estos dos se generan. ¿Súper poco? Sí, súper poco. Comparado con el año pasado, a esta fecha nosotros teníamos cinco de estos. Y con respecto a los residuos plásticos, no tenemos para armar un fardo. ¿Qué es lo que hiciste? Pues, ¿qué hacía más? ¿Ahí? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Nosotros, en nuestra consumación, tenemos mucho desplazados a pie. Nos tratamos de hacer el vélo, de no tomar demasiadas luces, etc. Pero, por supuesto, hay un impacto. La Tapati es una fiesta tradicional que gira en torno a la elección de una reina y un rey. Las familias y clanes se enfrentaban en pruebas artísticas y deportivas. Pero este año tiene un significado diferente. El principal desafío de todos acá es poder enseñarles a los forasteros, en los breves días que conformarán su estadía, los códigos de la isla, el respeto al medio, la sustentabilidad y a cómo no depredar este paisaje con su visita. Tapate, entonces, es sinónimo de respeto. Y, al parecer, poco a poco se va entendiendo. Andación limón a la isla Isla Queremos agradecer a todos ustedes y compartir un rico curanto. ¿Esto le ofrece tu familia a todos los visitantes? Sí, mi familia, la municipalidad, toda la isla, con amor y con cariño para todos nuestros visitantes y para todo el pueblo. Uno pensaba que esto era como, perdón la expresión, pero como más nativo, más achazado y sin embargo nos están dando una lección de cómo se cuida el planeta. De hecho ellos nos pedían que a nosotros como turistas del Conti nos lleváramos el plástico, de vuelta, porque creo que acá el proceso de reciclaje del plástico es más lento. Sí, y retando Rapanud y retando a Continentales también me ha tocado ver y en realidad es genial porque es algo que realmente uno en el continente no lo utiliza mucho. O sea, es una cosa de educación más que nada, pero ellos sí son de cuidar bastante lo que es su paisaje, su entorno, todo. Al mismo tiempo que estos turistas disfrutaban del curanto en Anaquena, en Tongariki y en otros nueve puntos de la isla, decenas de jóvenes realizaban la limpieza costera. Escuadrilla recogiendo lo que en contra de su voluntad le regala el mar desde otros continentes, acumulando toneladas de desechos que se ocultan bajo las volcánicas rocas en este paisaje. Aquí están los chiquillos y intentan sacar las cuerdas y toda la basura que uno no sabe cómo entran a esos lugares. Pero si pudo entrar se puede sacar. Son cuerdas de buque, factoría y de barco normalmente. Mira, es una escobilla. No tengo idea de dónde viene. Hace poco estuve de viaje por ahí, por Panamá. También había gente que tiraba su basura al río y yo sabía que iba a llegar para acá. Ahora sí pueden firmar amigos ahí. Puede ser desde Norteamérica, China, de cualquier parte del mundo y termina acá. Estamos nosotros limpiando su basura. O sea, creo que no corresponde. Mira, aquí tienen una serie de desechos. El turismo lo ha puesto en riesgo en cierta forma, como también la industria, que no se ve. Uno mira el horizonte y no se ve nada. Pero ahí están. La isla está recepcionando toda la basura que el planeta desecha. Paren de hacer esto. Paren de hacerlo. O sea, esto hay que cambiar la forma como lo estamos haciendo. ¿Y usted cree que un alcalde de una isla en el Pacífico lo va a lograr? Yo creo que sí, sí. Bien que es un tiempo lo que usted plantea. Así es. Bueno, alguien tiene que decirlo. Si no partimos por acá, ¿y por dónde vamos a partir? Una fiesta que comenzó en 1968 como competencia física entre los clanes. Hoy es una clase de conciencia medio ambiente. La isla se ha debido adaptar a su fama mundial, al interés que despierta fundamental para su sobrevivencia económica, pero una amenaza para su conservación ecológica. Mantener el equilibrio en este rincón en medio del mar, un desafío tan épico y difícil como casi todo en la historia de este pueblo, acostumbrado a lo imposible. Los Boy Scouts en Estados Unidos, organización que cuenta con más de 2 millones de miembros de entre 5 y 21 años, se declaró en quiebra a causa de los cientos de demandas de abuso sexual por parte de sus afiliados. Este martes, la agrupación, una de las mayores instituciones juveniles en el país, presentó un documento judicial en el que se declara en bancarrota. Sus finanzas se han visto perjudicadas tras una gran cantidad de acuerdos de compensación a víctimas de abusos, la mayoría a manos de scouts mayores o líderes de la organización. Además, han debido enfrentar una reducción drástica en el número de sus asociados. La entidad aseguró que el anuncio de la quiebra le permitirá continuar su funcionamiento y crear un fondo destinado a los miles de afectados por los abusos sexuales, cuales podrían superar el mil millones de dólares. Atención, porque aunque quedan algunas semanas todavía para que se pueda realizar el pago del permiso de circulación 2020, el Servicio de Impuestos Internos ofrece la opción de conocer cuánto deberá pagar por la patente de su automóvil y el avalúo que tiene el vehículo. Todos los detalles y requisitos los puede revisar en nuestro sitio 24horas.cl. Y con esa información comenzamos ya a despedir esta edición de 24 Horas Central. Que esté muy bien, que tenga buenas noches. ¡Gracias!